Pero creo en tu fuerza porque el trigo termina y llegará el día pueblo mío en que se unan tus hijos para lavar tu frente que si estás indefenso no será para siempre no será para siempre cuando se unan tus hijos para lavar tu frente Diversas organizaciones, diversas comunas de todo el país y también organizaciones internacionales esto con el fin de compartir las experiencias de construir lo que es la democracia comunal desde las bases desde la gente que está en sus territorios haciendo la democracia comunal con su gente, con sus consejos comunales La Red por la Democracia Comunal es una iniciativa que tiene aproximadamente dos años es una iniciativa que se gesta en Euskal Herria, en el País Vasco este es un espacio que plantea que el horizonte comunal no es un horizonte únicamente para Venezuela que poner en común, que construir en común es un proyecto de todas y de todos y que la reflexión sobre cómo construir la democracia comunal es una tarea urgente Nos hicieron la invitación acá a la Comuna de Paral 21 que le damos las gracias por esa gran invitación y un gran nivel de exposición y de altura en cuanto al encuentro que tenemos acá en la democracia comunal se trata de eso que si es democracia, bueno, enteremos a todos como la posibilidad de decir qué es lo que tenemos en cada territorio que queremos